Cátedra de Astrofísica para el Colegio Nº 6 de Caleta Olivia Santa Cruz, con Dros y el profesor Adrián Estanciero. Hay una infinidad de tópicos sobre los que hablar acerca del universo, pero un gran favorito de las personas son los hoyos negros. ¿Y quién sabe por qué? Si me lo preguntan, yo creo que porque hasta donde el conocimiento científico alcanza, son los objetos más poderosos del universo conocido. No en balde, pueden triturar no solo planetas, sino soles. Su poder es tan obsceno que cuando tienen ataques de hipo, ocurre un fenómeno llamado explosión de rayos gamma, que literalmente es capaz de desintegrar todo a su paso, al punto de dejar una supernova como el equivalente entre encender un fósforo, comparado a una bomba atómica. Ustedes pueden imaginarse eso. Ni siquiera estos tipos, ni aún dotando de los más grandes superpoderes a sus personajes, hasta el colmo de la exageración en el seno de la fantasía, se hacen una idea del nivel de energía que esto requiere, para que vean que una vez más, la realidad supera a la ficción. De hecho, se dice que la Tierra fue golpeada por uno de estos rayos gamma en la Edad Media, llenando el planeta de un nivel de radiación inusual que hasta hoy ha dejado trazos. ¿Por qué nos salvamos? Porque el rayo gamma venía disparado desde otra galaxia. Imagínense eso. Sin embargo, existe la creencia errada de que el agujero negro en su existir liquidaría con todo el universo, tragándose a todo, todo el universo, llevando todo a la existencia a la nada. El agujero negro es comparable con un desagüe en un océano, simplemente absorberá toda la materia y energía que se encuentre a su cercanía. Las galaxias, cúmulos, supercúmulos, planetas y estrellas que se encuentre alejado de su alcance no sufrirá alteración alguna, solo aquellos que en su alcance se encuentren. Pero hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Y qué le pasaría a la Tierra si fuera alcanzada por uno? Hay varios videos en YouTube que explican esto, por si te interesa verlos también. Insisto, es un tema fascinante. Pero ahora abróchate el cinturón y escucha con atención. Primero que nada, hace relativamente poco descubrimos que en el centro de muchas galaxias hay agujeros negros supermasivos que, se piensa con bastante seguridad, sujetan gravitacionalmente infinidad de miniversos como nuestra Vía Láctea. Y como este ejemplo, hay muchos nuevos conocimientos que recién se están publicando y que están modificando a trompadas nuestra manera de ver al universo. Es así, y te puedo asegurar, lo será por muchísimo tiempo más. La ventaja es que estos descubrimientos están ocurriendo más aceleradamente que en años pasados. Pero el orden de los factores no altera el producto. Con esto quiero decir que hay mucho por descubrir, a la par de mucha especulación en torno a este tema. Con esto quiero decirte además que ningún ser humano te puede decir qué hay dentro de un agujero negro. Lo que existe hasta ahora son puras teorías. Primero pensábamos que había una nada que te podía llevar a un universo paralelo o a un lugar muy distante, quizá dentro o quizá fuera de nuestra galaxia. Ahora se piensa, más acertadamente, que lo que en realidad hay es una concentración de energía inenarrable, indescriptible, irrefrenable e inimaginable. Un lugar imposible de describir, imposible quizá de comprender en su totalidad, donde convergen energías de toda índole, entre ellas supernovas devoradas, mezcladas y potenciadas entre sí, aplastadas en una gran esfera, un gran núcleo, que en determinado momento puede ser inestable, ocasionando las ya mencionadas explosiones de rayos gamma. Pero para que entiendas esto mejor, hay que explicarte qué es un agujero negro. Los científicos los descubrieron no porque los pudieran ver directamente a través de un telescopio. De hecho, te voy a decir algo increíble. Nadie sabe cómo es un agujero negro porque nadie ha visto realmente bien uno. Pero ¿cómo sabemos que existen entonces? Simple. Hubo científicos que al mirar a través de sus poderosísimos telescopios se percataron de una danza de estrellas. Cuerpos celestes tan o mucho más grandes que nuestro Sol moviéndose a velocidades vertiginosas a cientos de miles de años luz de distancia de nosotros. Tan lejos de hecho que ya ocurrieron hace muchísimo tiempo, haciendo que lo que vemos sea solo un espejismo a la distancia. Los científicos se preguntaron ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que unas cosas tan grandes se muevan tan rápido y entre sí como si fuera un juego en una mesa de pool, pero con soles? Obviamente había algo muy poderoso y muy terrorífico haciendo malabares con estas estrellas. Ese fue uno de los principios del descubrimiento. ¿Cómo es posible que un agujero negro las pueda devorar? ¿Cómo es posible que el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia juegue con estrellas mucho más grandes que el Sol como si fuera un adulto jugando con canicas? Hay una explicación. Un agujero negro es un objeto que solo ha podido ser representado como una nada cósmica, como algo oscuro. Solo podemos intuir qué forma tienen. Pero lo cierto es que son muy densos, increíblemente pesados. Imagínate que tú pones una canica grande en tu cama. Esta canica es el Sol. Luego colocas unos granos de arroz alrededor representando los planetas. Notarás que la canica tiene cierto peso y se apoya delicadamente en tu sábana creando una ligerísima hendidura sobre ella. Esa hendidura es la gravedad. La estás viendo representada en la sábana de tu cama. Es exactamente la misma fuerza que hace que nosotros como planeta giremos alrededor del Sol. Lo mismo pasa con Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahora bien, si quieres saber qué pasaría si traemos un agujero negro a esta ecuación, consíguete una bola de boliche y tírala bruscamente en tu cama. Permíteme anticipar el resultado. La bola de boliche va a crear una hendidura enorme sobre la colcha atrayendo a la canica y a los granitos de arroz destruyendo la armonía. Si llenaras tu cama de canicas y arrojaras de nuevo la bola de boliche, notarás que todas van a ser atraídas hacia la bola cayendo desordenadamente por la hendidura. Eso es lo que sucede con los agujeros negros y todos los desafortunados objetos celestes que están a su paso. Puede que el agujero negro no necesite ser tan grande como la metáfora de la bola de boliche, pero sí tan o más pesado, lo que crearía el mismo efecto en tu cama. Como te podrás imaginar, no es nada bonito ser devorado por un agujero negro. No se sentiría en lo absoluto agradable, ni qué decir de lo que debe ser acercársele tanto como para tocarlo. Si pusieras a una hormiguita en tu cama y estuviera caminando por ella y arrojaras de nuevo la bola de boliche, verías que ocurriría exactamente lo mismo. El pobre animalito sufriría mucho y se daría un susto de muerte. Esa hormiguita representaría la velocidad de la luz. Esto te enseña que ni ella, que hasta donde sabemos es la velocidad más rápida del universo, podría escaparse de un agujero negro. Nada, absolutamente nada, escapa a él. Y para que lo sepas, si tú pudieras ir a la velocidad de la luz, serías capaz de darle siete veces y media la vuelta al planeta Tierra en un segundo. Sorprendido. Sorpréndete más entonces del agujero negro. Es un fenómeno cósmico muy pesado, muy voluble y muy violento. La gravedad literalmente enloquece a su alrededor. El ejemplo de la bola de boliche tiene su limitación. Al fin y al cabo, es posible que la hormiguita se salve, porque la bola en sí misma no la absorberá. ¿Qué pasaría entonces si la Tierra fuera absorbida por un agujero negro real? Simple. Pregúntate qué pasaría con un automóvil si entra en una compactadora elevado a la millonésima potencia. La Tierra quedaría fragmentada y pulverizada por completo y eventualmente desintegrada. Sí, todo lo que estás viendo en pantalla sería triturado como si una mano colosal nos aplastase con un puño de fuerza infinita. Incluso si la Tierra fuera de goma y por alguna razón no se pudiera romper, igualmente esto quedaría aproximadamente del tamaño de esto. Y ten en cuenta que tanto tú, como yo, como tus amigos, como tu país, como el país vecino, como la montaña más grande del mundo, como los océanos y los continentes y nuestras ciudades y las ruinas de nuestras civilizaciones antiguas y todo lo que contienen y contuvieron estarían todas compactadas en un objeto de este mismo diámetro. Y pensar que nosotros ya creemos que esto es increíblemente fuerte. Hmm. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.